Vivir es la vida, la cual te mostraste, es por razón. Ser manso y humilde, como tú lo fuiste, te pido hoy, amor sin herida, entregaste tu vida, enséñame a Dios. Mi corazón, quiero que tu reino se establezca en mí, que mi corazón se incline ante ti. Ven y hago tu cruz y corra a ti. Mi corazón, Señor. Oración, quiero que tu reino se establezca en mí, que mi corazón se incline ante ti. Ven y hago tu amor, mi cruz y corra a ti. Señor, vivir es la vida, la cual te mostraste, es por razón. Ser manso y humilde, como tú lo fuiste, te pido hoy, amor sin medida, entregaste tu vida, ay, enséñame a Dios. Mi corazón, quiero que tu reino se establezca en mí, que mi corazón se incline ante ti. Ven y hago tu amor, mi cruz y corra a ti. Mi corazón, quiero que tu reino se establezca en mí, que mi corazón se incline ante ti. Ven y hago tu reino se establezca en mí, que mi corazón se incline ante ti. Te anhelo y quiero vivir para ti y ser limpio y lleno de tu santidad. Amén, amén, gloria al Señor, gloria a Dios, Dios que estamos adorando, al Padre que estamos alabando en este día, que a nuestro Dios adoramos, a nuestro Dios exaltamos. Nos reunimos para hacer alabanza a nuestro Dios, para celebrarle a Él, para glorificarlo, para darle acción de gracias hoy y siempre. Agradecidos con nuestro Padre, agradecidos con el Dios que nos dio existencia. Gracias, Señor. Gracias por la vida, gracias por la existencia. Gracias por revelar a tu Hijo Jesucristo, por mostrarnos la verdad y la vida, el camino. Gracias, Señor. Gracias porque eres bueno, Señor. Porque eres perdonador, porque eres rico en misericordia. Porque eres, Dios mío, compasivo y misericordioso. Gracias, Señor. Gracias porque de ti recibimos, Señor, la fuerza y el poder. De ti recibimos la sanidad, Señor. De ti recibimos la virtud para ser restaurados, Señor, para ser levantados. Por eso a ti te adoramos, Señor, y a ti te exaltamos con todo el corazón. Hoy ponemos, Señor, Dios mío, este tiempo, Señor, está ante ti. Padre, después de adorarte, de alabarte, Señor, pedimos de que por medio de tu palabra, Señor, tú te impartas. Impártete a través de tu poderosa palabra, Señor. Señor, que tu santa verdad, Señor, inunde nuestros corazones, Señor. Llénanos con tu santa verdad, con tu poderosa palabra. Que queremos tu palabra, queremos, Señor, la voz de tu anuncio, Señor, y creer a tu palabra. Recibirte, Señor, tu palabra, Señor, con fe, Señor Dios mío, retener la palabra, retenerla, cuidar la palabra, no dejar que nos sea arrebatada, no dejar que el malo, el maligno nos arrebate la palabra. Señor, ayúdanos, Señor, yo te lo pido, por amor a tu nombre, Señor, y bendice a mis hermanos. Bendice en este tiempo, en esta hora, a tus hijos y a tus hijas que están a través, Señor Dios mío, de este audio, Señor, de Padre, de esta señal, Señor Padre, que la cual, Dios mío, Señor, se transmite lo tuyo. Para que tu verdad llegue, para que tu palabra bendiga y edifique a tu pueblo, que es la iglesia de Jesucristo, Padre, en el nombre de Jesús. Te alabamos y te bendecimos en todo nuestro corazón. Amén. Misiones, mis amados, a todos los que están ahí, unidos, están ahí en la disposición del corazón para, una vez más, recibir de parte de Dios la gracia, la bendición, porque para este día hay misericordia, para este día hay gracia, hay socorro para tu vida. Hay una palabra de Dios para ti, una palabra que el Padre Todopoderoso te quiere sembrar en tu corazón, la quiere establecer en tu corazón. Por eso, abre tu corazón a la palabra de Dios. Abre tu corazón en este día, esta mañana, donde se le da al Padre toda la gloria, todo el culto, toda la alabanza que se le exalta. Así que, abre tu corazón para que el Dios del cielo te hable en este día. Señor, que no nos deja sin alimento, que no nos deja sin su palabra, que no nos deja sin que Él nos hable. Él nos está hablando, nos sigue hablando, porque es el amor de Dios, el amor del Padre. El Padre te ama. Hay mucho amor en el corazón del Padre para sus hijos. Tú eres hijo, tú eres hija de Dios, hija del Padre Eterno. Así que, ese amor es manifiesto hacia ti. Es un amor que está presente. Es un amor vigente. Es un amor vigente. Un amor que permanece. Un amor que está emanando. Que está emanando del corazón del Padre. De ese corazón, ese corazón que está ahí para amarte, hermano, para expresarlo hacia ti, manifestarlo hacia ti. Y los hechos, y los hechos de su amor, porque cada día vemos los hechos de su amor, de su bondad. Podemos ver los cuidados, esos cuidados que Él tiene, que son cuidados que Él manifiesta diariamente. La protección del Padre, la cobertura del Padre. De ese Padre que te dice hoy, que te ama, que te dice hoy, que te tiene presente. Estás ahí en la palma de sus manos, que te tiene presente. De ese Padre que te consuela, porque Él es consolador. Él consuela a sus hijos. Cuando sus hijos están entristecidos o atribulados. Él no los va a dejar así. Él viene y los consuela. Él viene y les da el amor y la gracia de la consolación. Es el Padre. Es el Padre que no nos ha dejado huérfanos. Él no nos ha dejado huérfanos. Ya no eres un hijo que antes de que el Padre viniese, estabas huérfano. No. Ya en ti hay una gracia de adopción. De adopción. Porque la gloria adoptiva del Padre se impartió sobre ti. La gloria de la adopción. Esa gloria que ha venido sobre ti. Esa gracia. Que mis amados, no es para todos. No es para todos. No es para todos esta elección. De ser llamados hijos de Dios. Tienes una elección. No por los hombres, sino por el Padre que te eligió. Por eso hoy el Padre te habla. Hoy el Padre te habla. Hoy en este día el Padre viene a hablarle a los hijos. A los hijos que Él ama. A sus hijos. A sus hijas. Aquellos que están siempre en su pensamiento. En su pensamiento. Como el Padre me lo hacía saber. Dile a mis hijos que ellos están en mi pensamiento. Que ellos están en mi corazón. Dile que no los he olvidado. Que los tengo presentes. Que los tengo presentes. Dios tiene presente. El Padre tiene presente a cada hijo. Y a cada hijo llama por su nombre. Por su nombre. Eres conocido por el Padre. Y Dios te llama por el nombre. Por tu nombre. El Padre te está llamando. A cada uno. Porque el Padre tiene una comunión con sus hijos. Una relación. Íntima. Personal. Con sus hijos. Por eso el Padre quiere que cada hijo. Le conozca más. Le conozca más. Le ame más. Que cada hijo se le someta. Que cada hijo se le someta. Él quiere que sus hijos estén sometidos. Como hijos obedientes. Sometidos. Que siempre estén. Estemos contando con Él. Que siempre le estemos. Clamando. Que siempre le estemos buscando. Que estemos buscando su palabra. Que estemos buscando. Su consejo. Porque ese consejo lo tenemos que buscar día tras día. Día tras día. Porque el Padre quiere que. Que sus hijos no. No se pierdan. Que sus hijos no se. Se descarríen. Que sus hijos no sean. Esclavos. Que sus hijos no sean cautivos. Él no quiere eso para sus hijos. Él quiere que sus hijos sean libres. Libres. Libres para que. Que como hijos. Cumplamos un propósito. Como hijos lo amemos. Lo amemos. Por eso tenemos que. Pedirle. Pedirle. Pero creyendo. Decirle. Padre. Dame más de ese amor. Para yo amarte. Llena mi corazón. De ese amor. Para yo. Someterme. En amor. Obedecerte en amor. Para que. Todo lo que haga sea en amor. Así como me has amado. Fíjese como el Padre nos ha amado. Que no escatimó a su hijo. No lo escatimó. No se ahorró nada. Que se pudo ahorrar el Padre. Él lo dio todo. Todo. Porque con el Hijo nos lo dio todo. Todo. Cuando Cristo vino a la tierra. Su Hijo. Con eso se expresó. El Padre hacia. Hacia el hombre. Y se manifestó en amor. Se manifestó en amor. Él se manifestó de esa manera. Él se manifestó. Para salvarnos. Para reconciliarnos. Para quitar toda pared intermedia. Separación. La quitó. La quitó. Y ahora tenemos. Paz para con el Padre. Porque vino. Cristo vino a hacer la paz. Él vino. Él se manifestó como. Como el Hijo. El Hijo de Dios. Él se manifestó. Él se reveló como el Hijo. Y Él vino a revelarnos al Padre. Él vino a revelarnos. A ese Padre. A ese Padre bueno. A ese Padre justo. A ese Padre benigno. Él vino a revelarlo. Él vino. Y se manifestó. Para mostrarnos. El camino al Padre. Siempre le llamó Padre. Siempre. Siempre enseñó a sus discípulos. A que lo llamaran Padre. Padre. Porque Él es el Padre nuestro. El Padre nuestro que está en los cielos. El Padre que. Que tenemos que. Como hijos. Santificarlo. Santificarlo. Glorificarlo. Bendecirlo. Bendecirlo. Así como Él nos bendice. Como el Padre bendice al Hijo. El Hijo también. Debe bendecir al Padre. Honrar al Padre. Honrarlo. Honrarlo. Como el Señor lo honró. Como el Hijo lo honró. Él lo honró. Haciendo siempre. La voluntad del Padre. Todo lo hizo por el Padre. Todo lo hizo. Él no hizo nada. Independientemente. De ese Padre. Nada hizo por sí mismo. Nada. Sino lo que vio hacer al Padre. Eso hizo. Eso hizo. El Hijo lo hizo. Como fue. Revelado por el Padre. Como el Padre le manifestó. Como el Padre le manifestó su voluntad. Él la hizo. Él la hizo. El Padre ama al Hijo. Yo me decía. El Señor. Dile a mis hijos que los amo. Dile a mi iglesia que la amo. Dile a mi pueblo que. Que lo amo. El Padre ama al Hijo. Ese amor. Ese amor. Con que Él nos ama. Porque de tal manera. Él nos amó. Que dio a su Hijo. De tal manera. Para. Para qué nos dio el Hijo. Yo debo entender. Para qué nos dio a su Hijo. Debemos de mano entenderlo. Valorarlo. Porque nos lo dio. Nos lo dio para. Para vida eterna. Para vida eterna. Y Él manifestó las obras. Del Padre estando en la tierra. Él manifestó todas las obras. Todas las obras. Fueron las obras del Padre. Toda acción que hizo. Era la obra del Padre. Todo milagro que Él hizo. Era la obra del Padre. Toda liberación a los cautivos. Era la obra del Padre. Era la obra manifestada. Todo lo que hayas recibido. Todo lo que. Lo que hayas recibido de parte. Del Eterno Dios y Padre. Es obra. Es obra de Él en tu vida. Es un sello de bendición. De gracia y misericordia. Que has recibido. Porque Él lo ha recibido. Porque te ha sido dado. Te ha sido dado. Te ha sido dado por amor. Por amor. Fuiste adoptado y adoptada. Por amor. El puro afecto. De la voluntad del Padre. Se reveló sobre ti. Se manifestó. Se manifestó. Por eso el Padre. Te abre el corazón en este día. Para decirte. Te amo hija. Te amo hijo. Te amo. No estás solo. No estás sola. Yo soy tu Padre. Que te cuida. Yo soy tu Padre. Que se esmera por ti. Yo soy tu Padre. Que enjuaga toda lágrima. Yo soy tu Padre. Que te fortalece. Que te anima. Que te alienta. Yo soy tu Padre. Tu Padre. Que jamás te dejará. Que jamás te desamparará. Es el Padre que te abre el corazón. Es el Padre que hoy. Derrama más. Y más. De lo que. Abunda en él. Que es el amor. El amor. Porque. A él le sobreabunda el amor. Le sobreabunda. Y él lo imparte para. Para capacitarte también. Para que puedas también amar. Para que puedas amar. Para que también puedas. Hacer las obras del Padre. En amor. Para que puedas servirlo. En amor. Para que lo puedas adorar. En amor. En ese amor. El que te llena. El que te ensancha. El que ensancha tu corazón. Es el Padre. El Padre. El Padre que está presente. El Padre que se imparte. No importa la distancia. No importa la nacionalidad. No importa. De qué raza eres. No importa. No importa. Hermano. No importa eso. El Padre no es catimonada. El Padre se imparte. Aún donde estés. En lo más apartado. En lo más. Recóndito. Allá te llega el Padre. Allá te llega. Allá está llegando a tu casa. Allá está llegando a tu vida. A tu alma. Para sanarte. Porque Él es tu sanador. Él es tu sanador. Bendito y alabado sea su nombre. Aleluya. Por eso en Juan. En el capítulo 1. Del Evangelio de Juan. Verso 11. Dice. A los suyos vino. A los suyos vino. Y los suyos. No le recibieron. Él vino. Él vino por su pueblo. Él vino. Por ese Israel. Perdido. Por ese Israel. Por ese Israel que estaba. En orfandad. Por ese Israel que estaba confundido. Por ese Israel que estaba extraviado. A los suyos vino. Y los suyos no le recibieron. Más a todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre. A los que creen. Él nos dio. Él nos dio la gracia para poder creer. El don de la fe. Lo ha recibido. ¿Por qué puedes creer? Porque Dios te dio la gracia para poder creer. En su nombre. Para que pudieses recibirlo. Recibirlo. Porque no todos lo reciben. No todos. Fíjese. Él vino. Pero no lo recibieron los suyos. Los de su linaje. Los israelitas. No lo recibieron. Más si tú lo has recibido. Es porque Dios te reveló. El Padre te reveló. El Padre te reveló que era el Hijo. Él era el Hijo. Y al creer en el Hijo. Él nos dio la autoridad. Tú tienes una autoridad como Hijo. Nos dio la potestad. Porque esa palabra potestad significa autoridad. Él te dio la potestad de ser hecho Hijo de Dios. Hecho Hijo de Dios. Nos dio la autoridad. Tú tienes una autoridad como Hijo. Como Hija de Dios. Por eso, mis hermanos, al tener esa autoridad. La tenemos sobre el mismo diablo. Sobre potestades. Sobre principados. Sobre huestes espirituales de maldad. Sobre todo aquello. Que se opone. Sobre todo aquello. Sobre todo aquello. Que oprime. Porque cuántas opresiones hay sobre los hijos. Cuántas cosas se levantan. Pero Él nos dio esa autoridad. Tú tienes que creerlo. Tú tienes una autoridad como Hijo. Como Hija de Dios. Nos dio el Señor Jesucristo esa autoridad. Porque hemos nacido. Mire. Hemos nacido. Por la voluntad de Él. Lo dice el verso 13. Los cuales no son engendrados de sangre. Aquí no hay intervención humana. Mis amados. Aquí no hay intervención de hombre. En esto. En cuanto a la elección. En cuanto a ser llamados hijos. En cuanto a la adopción. Aquí no interviene el hombre. Los cuales no son engendrados de sangre. Ni de voluntad de carne. Ni de voluntad de varón. Sino de Dios. De Dios. De Dios. Es de Dios que hemos nosotros recibido. Esa voluntad. Esa voluntad perfecta y agradable. Cómo se reveló la voluntad de nuestro Dios. De nuestro Padre. Cómo se reveló. Se reveló en perfección. En agrado. En agrado. Él se agradó en salvarte. Él se agradó en escogerte. El Padre se agradó. Él se agradó en llamarnos. Él se agradó en rescatarnos. Él se agradó. Fue el agrado de Él. De sacarnos del mundo. Del pecado. De rescatarnos. De limpiarnos. Él se agradó en hacerlo. Fue el agrado de Él. Fue su agrado. Fue su amor. ¿Qué movió? ¿Qué movió al Padre para hacer esto? El amor. El amor. Él no vino hermano a tener lástima de ti. No. Él reveló. Fue su amor. Su amor. Su amor benevolente. Su amor. Cargado de misericordia. Cargado. De bondad. De compasión. Su amor. Perdonador. Porque Él quiso perdonarnos. Fue su voluntad el perdonarnos. Esa fue su voluntad. Esa fue su voluntad. Tú estabas padeciendo en otro tiempo, mi amado, la orfandad. Estabas viviendo la orfandad. Estabas viviendo en otro tiempo. La soledad. Estabas viviendo la frustración. Estabas viviendo el cautiverio. Las ataduras. Porque estabas viviendo en atadura. Y en cautiverio. Pero el Padre te quiso liberar. El Padre te quiso liberar. El Padre quiso manifestarse para romper toda cadena. Toda atadura. Para quitar de la mente. Y renovarte todo lo... Porque Él quiso renovar tu mente. Porque antes tu mente estaba... Estaba atestada de... De inmundicia. Corazón en tinieblas. El Padre quiso darte un nuevo corazón. Darte esa identidad. De hijo. Tú tienes una identidad de hijo. Una dignidad de hijo. Porque el Padre se la dio. No la ha dado. No la ha dado. Y por eso hoy recalca esto el Señor. El Espíritu. El Espíritu del Padre. Que lo recalca. Que nos lo dice. Que nos lo dice. Que nos recalca esto. Que nos habla hoy. Donde Él nos dice que... Que esa gloria de adopción... La derramó sobre nosotros. La derramó. Por eso nos debemos sentir siempre así. Como hijos. No como excluidos. Sino como hijos. Como herederos. Porque... Porque tienes esa autoridad de ser heredero. Heredero. Has heredado. Porque... Porque eres hijo. Los hijos se heredan de los padres. Y cuanto más nosotros tenemos una herencia eterna. En los cielos. Reservada en los cielos. Esa herencia, mi amado. Es una herencia eterna. No es algo corruptible. No. Es lo incorruptible. Lo santo. Lo que Dios nos ha dado a heredar. El reino. Lo santo. Lo puro. Eso... Lo heredamos. Lo heredamos. No lo ha dado. No lo ha concedido. Por eso tenemos que sentirnos agradecidos. Como hijos agradecidos. Siempre dando gracias. Siempre. Siempre. Cuando te levantes. Cuando te acuestes. Dale gracias al Padre. Bendiga al Padre. Ten gratitud. Porque eso es lo que quiere. Eso es lo que quiere el Padre. Que tengamos gratitud. Que lo tengamos presente. Así como Él nos tiene presentes. Que nosotros también lo tengamos presente. Y tengamos gratitud. Dale gracias al Padre. Por la vida. Dale gracias al Padre. Por cada detalle. Por cada detalle. Porque Él te bendice. Él te da. Él te cuida. Dale gracias al Padre. Por esos cuidados. Cómo ha cuidado tu casa. Cómo ha cuidado al esposo. A los hijos. A la esposa. Cómo Él ha cuidado. Cómo Él. Él ha estado ahí. Él ha estado ahí. Consolándote. Dale gracias siempre. Dale gracias. Por esa consolación. Por esa consolación. Porque te la está dando continuamente. Te la está dando. Te la está impartiendo. Hay algo que te está impartiendo. Hay algo que te está dando. Continuamente. Es un fluir. Es un río. De misericordia. Es un río de amor. Es un río de bondad. Que está fluyendo. Que está fluyendo. Que está fluyendo. Para contigo. Que está fluyendo. Para con tu alma. Tu alma. Tu corazón. Es un río de sanidad. Porque te sigue sanando. Él te sigue sanando. Porque no quiere ver a sus hijos heridos. Él no quiere ver más a sus hijos dañados. Él no quiere ver más a sus hijos golpeados. Él no quiere ver más a sus hijos. Perdidos. Perdidos. No. No. Por eso es el que hace volver a sus hijos. Él los hace volver de la cautividad. Él los hace volver de esa inconsciencia. Él los hace volver. Él los hace volver de la necedad. Él los hace volver aún de las rebeliones. Él los hace volver. Él los hace volver. Él hace que vuelvan en sí. Como el pródigo. Y volvió en sí. Y se acordó del padre. Se acordó. Se acordó. De lo que. De lo que. De lo que era el padre. Se acordó de la casa del padre. De la casa. Donde no escasea el pan. Donde no escasea el alimento. Porque no escasea. Sobreabunda. En la casa del padre sobreabunda el pan. Sobreabunda el alimento. Y Dios alimenta a sus hijos. Dios les da el mantenimiento. El padre lo da. Por eso. Aquel hijo. Que estaba distante. Aquel hijo. Que estaba en la provincia apartada. Aquel hijo. Que estaba comiendo algarrobas. Junto con los cerdos. Volvió a la conciencia. Porque hay hijos que volverán a la conciencia. Hay hijos que volverán. Volverán a reconocer. Que tienen un padre que los ama. Que tienen un padre. Que los está esperando. Que los está esperando. Que los está anhelando. Porque el padre los está anhelando. Los está esperando. Y no con los brazos cerrados. No con los brazos cerrados. Sino con los brazos abiertos. Así de esa manera. Con los brazos abiertos. Con los brazos dispuestos. Para acogerlos. Para tomarlos. En su pecho. Para decirles. Hijo te amo. Hijo te amo. Te estaba esperando. Te estaba esperando. Mi corazón palpitaba. Te estaba esperando. Mi corazón te anhelaba. Tenía un anhelo por ti hijo. De que volvieras a mis brazos. De que volvieras a mi regazo. Ese es el amor del padre. Esa es la misericordia. Todavía hay disposición. Todavía la puerta está abierta. Todavía está abierta la puerta. Para que el hijo. El hijo regrese. El hijo regrese. El hijo se vuelva a gozar. Se vuelva a gozar. En la casa del padre. Se vuelva a regocijar. En esa casa. Donde se alaba. Donde. Donde. Se experimenta. Se experimenta. La verdadera bendición. Porque la verdadera bendición. Es de estar con el padre. Es tener comunión con el padre. Esa es la verdadera bendición. Tu verdadera bendición. No es el mundo. Tu verdadera bendición. Mi amado. Mi amada. No es eso. No es ni siquiera. Tener bienes materiales. Tu verdadera bendición. Es estar junto al padre. Es estar junto al padre. Es tener. Intimidad. Es tener. Comunión con él. Es saber los secretos del padre. Es conocerlo. Es conocerlo. Esa es la bendición. Es comer el pan. Que él me da. El pan de vida. Esa es la verdadera bendición. El pan que a vida eterna permanece. El pan que él nos da. Que es para vida. No para para muerte. Sino para vida. Lo que nos da el diablo. Es para muerte hermano. Cuánto cuánto comimos del diablo. Estando en el mundo. Estando en el pecado. Que era para muerte. Y te iba secando. Y te iba muriendo lentamente. Pero el padre. No te dejó así. No te dejó así. No nos dejó de esa manera. Perdido en el mundo. No. Nos reconcilió. Nos reconcilió. Nos reconcilió. Ya no somos hijos de ira. Sino somos hijos de misericordia. Nos reconcilió. En el hijo somos reconciliados. Por eso el hijo lo pagó todo. Lo entregó todo. Lo entregó todo. La deuda la pagó en la cruz. El hijo mi hermano. El hijo. Que él se hizo. Que él se hizo maldito. Para que nosotros fuéramos benditos. Bendecidos. El que abrazó la cruz. Para reconciliarnos. El hijo. El hijo hermano. El hijo que descendió hermano. Que descendió al mismo infierno. Que descendió. A lo más bajo. A lo más bajo. Para darnos del cielo. Para darnos del cielo. Para que nosotros. Estemos con el Padre. Estemos con él. Eternamente. Y para siempre. Eternamente. Y para siempre. Valora eso. Aprecia porque. La salvación que él nos ha dado. Es grande. Cuán grande es esta salvación. Cuán grande. Es grande porque. Nos la dio el más grande de los grandes. Nos la ha dado. Nos la impartió. Nos la concedió. Para que estemos con él. Para que estemos con él. Ya está la vida eterna. Conocer al Padre. Ya tiene la vida eterna. Ya puedes conocerlo. Ya el velo se rasgó. Para que lo conozcamos. Ya el velo se rasgó. Para que entremos al Santísimo. Donde está. El Padre. Para que derramemos el corazón. En el Santísimo. Delante del Padre. Para que no le ocultemos nada a él. Porque él lo sabe todo. Él lo conoce todo. Él sabe. Él conoce lo que siente. Él. Él. Él sabe cuando tú estás. Triste. O cuando estás enojado. O cuando estás deprimido. Él sabe. Él conoce. Él conoce tus problemas. Él conoce tu dolor. Él conoce tu quebranto. Él conoce. Tu tribulación. No les oculta. Él conoce tu necesidad. Él la conoce. Él sabe cuál es tu necesidad. Tu necesidad afectiva. O tu necesidad económica. Tú sabes. El Padre sabe cuál es. Cuál es la necesidad. En todos los órdenes. En todos los órdenes. En lo natural como lo espiritual. Pero el Padre te habla. El corazón. Él te dice. Yo soy tu proveedor. Yo soy tu sustentador. Yo soy el que te sustenta. Yo soy el que te sustenta. Y cuánto sustento. Porque estamos recibiendo sustento. Lo estamos recibiendo. Estamos recibiendo hermano. Sanidad. La estamos recibiendo. Como Dios te cuidó durante este tiempo. Te ha cuidado. Como Dios. El Padre. El Padre. El Padre. Se manifestó. A tu vida. A mi vida. Aún cuando enfermamos. Aún cuando enfermamos. Aún cuando. Cuando el COVID-19 te tocó. Cuando vino esta enfermedad. ¿Quién te preservó? El Padre. ¿Quién te guardó? El Padre. ¿Quién cuidó? De tu vida. De tu existencia. El Padre. Él te cuidó. Él te cuidó. Ahí estuvo. Los cuidados. Ahí estuvo. Los esmeros del Padre. Ahí estuvo el Padre. Para. Hacer cobertura. Para sostenerte. Para levantarte. En medio de tu debilidad. En medio de tus temores. Porque el Padre sabe los temores que hay. El Padre conoce los temores que hay en el corazón de los hijos. Porque hay temores. Hay debilidades. Pero Él no te viene a señalar. Porque. Porque. Tienes temor. Ni Él te viene a juzgar. Porque tengas debilidad. No. Él te viene a levantar. Él te viene a levantar. Él te viene a levantar. No te condena. Él te levanta. Él te levanta. Y revela su poder. Y revela su bondad. La revela. Y la manifiesta. Para levantarnos. Porque Él nos está levantando. Nos está dando. Nos está dando de Él. Para que tú seas un testimonio. Para que tú seas un testimonio. Delante de muchos de aquellos que no conocen al Padre. Pero lo van a conocer a través de ti. Lo van a conocer a través de ti. Porque el Padre ha venido a hacer cambio en tu vida. A transformar tu vida. A levantarte como ese hijo. A levantarte como ese hijo. Como ese hijo. Que lo representa. Como ese hijo. Que lo muestra. Así como el hijo lo mostró en la tierra. Así como cada acción del hijo en la tierra. Estando en la tierra. Cada acción. Reveló al Padre. Cada acción. Reveló al Padre. Ahí reveló el corazón. Ahí reveló. De que el Padre quería. Levantar los paralíticos. Que quería. Romper las cadenas. De los endemoniados. Ahí reveló el Padre. Como el Padre. Su corazón quería. Libertar. A los lunáticos. A los ciegos. Vino y les dio la vista. ¿Quién hizo esa obra? El Padre. A través del Hijo. Él se complace que tú le digas. Padre. Que lo llames Padre. Si bien es Dios. Es nuestro Padre. Él se complace. Por eso dile. Padre. Padre. Padre bendito. Esprésale. 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 Con tu corazón. Con tu corazón. Porque eso es lo que quiere el Padre. Tu corazón. Eso es lo que quiere. El corazón. Esprésale con el corazón. Con todo el corazón. Ámalo. Con todo el corazón. Dile Padre. Soy tu hijo. Y tu hijo te busca. Soy tu hijo. Y tu hijo te ama. Soy tu hijo. Soy tu hija. Y tu hijo. Y tu hijo le expresa. Le cuenta las cosas. Se las cuenta. No se las oculta. Se las cuenta. Le dice el hijo al Padre. Padre. Te cuento esto. Para que tú me enseñes. Te pregunto. Para que tú me enseñes. Te clamo. Para que me respondas. Te busco. Para hallarte. Para hallarte. Te llamo. Para que. Te james la puerta. Y ahí está la puerta abierta. Y ahí está la puerta abierta. Está de par en par. Para ti. Para tu casa. Porque él no ha desamparado tu casa. Él no ha desamparado tu casa. Nunca pienses que te ha desamparado. Nunca. Nunca pienses eso. No lo pienses. Recuerda siempre que él es el. Él es tu amparo. Y tu fortaleza. Tu escudo. Tu escudo. Porque. Los hijos que aman al Padre. Y temen al Padre. Él es escudo. Él es escudo alrededor de ellos. El ángel dejó a campo alrededor de. De los hijos que. Que temen. Que le temen. Que lo honran. Que lo respetan. Que lo respetan. Que lo honran. Que no son hijos. Que no son esos hijos. Altaneros. Que no son esos hijos. Respondones. Que no son esos hijos. Agresivos. Que no son esos hijos violentos. Si no son hijos. Hijos que honran al Padre. Con la mansedumbre. Con la humildad. Con la humildad. Con el perdón. Porque han sabido perdonar. La ofensa. Han sabido perdonar el agravio. Lo han sabido perdonar. Que no guardan en su corazón. Resentimiento. Porque eso quiere el Padre. Que los hijos no guarden. Resentimiento. O que resentimiento. Pudo haber guardado el Señor. Estando en la tierra. Como hijo. Y cuanto le hicieron. Cuanto le hicieron. Cuantos ultrajes. Cuantos ataques. Cuantas murmuraciones. Contra él. Cuantas cosas. Se levantaron contra él. Cuanto enemigo. Se levantó contra él. Cuanto enemigo. Se levantó contra él. Cuantos opositores. Pero él nunca guardó en su corazón. Ni odio. Ni resentimiento. Ni amargura. Siempre manifestó el perdón. Siempre. Siempre. Manifestó. Perdón. Lo manifestó. Perdónalos. Porque no saben lo que hacen. Perdónalos. Por eso el Padre quiere que los hijos sean perdonadores. Eso quiere el Padre. Mis amados. Eso quiere. No quiere que. Él no quiere que toda la vida te la pases ahí. Con la misma amargura. La misma raíz de amargura. El mismo enojo. No. Desecha el enojo. Aparta eso. Hay que apartar todo enojo. Hay que sacar eso. Hay que sacar eso. Mis amados. Resentimiento. Y perdonar. Como él nos ha perdonado. Como él nos ha perdonado. Pero ser perdonadores. Ser perdonadores. Bendito y alabado sea su nombre. Desde ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre. Adoramos al Padre. Porque él está buscando verdaderos adoradores. Que lo adoren. En espíritu y en verdad. Hijos verdaderos que lo adoren. Hijos verdaderos que lo adoren en espíritu y en verdad. Que lo adoren en todo tiempo. Porque en todo tiempo hay que adorarlo. No importa la circunstancia. No importa, mano. No importa lo que estés viviendo. Adóralo. Adóralo. Porque él es bueno. Porque hay que adorarlo. Porque él es bueno. Porque hay que adorarlo. Porque él es fiel. Porque hay que adorarlo. Porque él es benigno. porque no nos ha desechado porque no nos ha dejado porque no nos ha excluido no nos ha excluido ahí nos tiene presentes ahí está ahí está mis amados ahí está ahí está la presencia ahí está Él estamos en Él estamos siendo guiados Romanos 8.14 porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios estos son hijos de Dios todos los que son guiados por el Espíritu de Dios ¿a quiénes guía el Padre? a sus hijos a sus hijos Él nos está guiando porque somos sus hijos porque somos sus hijos mis amados Él no está guiando hermano a los del mundo Él no está guiando a los inconversos no Él está guiando a sus hijos a sus hijos a los nacidos de nuevo todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios párate ahí hermano créele a Dios créele porque el Padre puso un sello en tu vida unas arras que Él puso en tu vida que es el Espíritu Santo las arras de la redención de la posesión adquirida del precio alto con que Él pagó por ti y por nosotros ¿por qué pagó un precio tan alto? porque cada hijo tiene tiene valor tiene valor cada hijo cada hijo que que es de Él tiene valor tú tienes valor para Él tú eres de alta estima para Él tú eres honorable como hijo eres honorable para el Padre no te sientas menospreciado no te sientas menospreciada porque tú eres valioso eres valiosa eres la niña de sus ojos eres la amada que Él aprecia que Él aprecia porque Él te aprecia cuánto valor cuando el hombre te menospreció cuando el hombre cuando el hombre te rechazó cuando cuando el hombre te abandonó quizás hijos que los padres los abandonaron que un padre lo abandonó que un padre no fue responsable que un padre lo desheredó porque hay padres que desheredan a sus hijos los abandonan los menosprecian los rechazan aún hay padres que no le dan ni siquiera el apellido a los hijos pero tenemos un padre que está en los cielos tenemos un padre que nos acogió tenemos un padre un padre que nos dice que aunque te dejaré padre y madre Él con todo nos recogió y Él nos recogió y Él pagó el precio mano Él pagó el precio porque porque eres de valor eres de de mucho valor créelo eres de mucho valor por eso te debes sentir amado te debes sentir así amado y amada acepto acepto aceptada eres aceptado eres aceptada para con el padre para con el padre el padre que te está dando te está impartiendo te está alumbrando los ojos del entendimiento te está dando una guianza te está direccionando está restaurando tu vida está enderezando tus pasos te está enseñando como buen padre que eres Él te está enseñando te está guiando te está guiando eres guiado por el Espíritu Santo eres guiado por el Espíritu Santo porque del Padre Santo del Padre Santo vino su Santo Espíritu para guiarnos para guiarnos el Hijo intercedió para que el Padre enviara al Espíritu Santo para no dejarnos huérfanos no estás huérfano ni huérfana tienes al Espíritu Santo tienes al Padre y al Hijo estos son los hijos de Dios estos son los que están siendo guiados los que están siendo que lindo mis amados siempre estar ahí buscando de Él siempre hermano contar con Él y sobre todo siendo guiados por el Espíritu Santo siendo guiados siendo dirigidos porque el que nos libra de los errores ese es Él cuando yo vengo a Él cuando le consulto a Él cuando le pregunto a Él cuando le clamo a Él Él me libra de nosotros mismos Él nos guarda Él nos guarda porque nuestra carne es enemiga es enemiga mis amados nosotros mismos somos enemigos muchas veces nuestra carne que nos levanta en oposición a la voluntad del Padre en rebeldías cuántas rebeldías cuántas rebeldías brotan cuántas rebeldías afloran pero no por eso el Padre te te desecha no por eso el Padre se olvida de ti no no por eso el Padre manda al Espíritu Santo y el Espíritu Santo redargüe nos redargüe como hijos para que en lo que le fallamos le pidamos perdón en lo que le fallamos corramos a Él en lo que le fallamos le clamemos a Él y Él nos restaura hermano Él nos perdona Él nos perdona Él nos restaura Él nos limpia eso lo hace Él Padre eso lo hace Él bendito y alabado sea su nombre pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor sino que habéis recibido el Espíritu de adopción qué clase de Espíritu hemos recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre que nos hace clamar que nos hace expresar esta palabra Abba Padre que en arameo Abba significa papito cuántas veces tú le has ido a la presencia y le papito papito amado Padre amado aquí está tu hijo Abba Padre pero qué me hace clamar el Espíritu de adopción Él no puso en mi vida un Espíritu hermano de temor Él no Él no mi hermano Él vino a liberarnos de ese Espíritu de temor de esclavitud de esclavitud de ese temor de esas ataduras de todo eso Dios Él vino a liberarnos de todo eso para que no seamos esclavos porque no quiere a sus hijos esclavos del temor Él no quiere a sus hijos esclavos hermano del vicio para el Padre no es desconocido cuando los hijos los hijos tienen esclavitud en vicios en drogas para Él no es oculto cuando un hijo se droga cuando muchas veces los hijos van allá en lo oculto y empiezan a consumir sustancias drogas a inyectarse a fumar a hacer cosas contra ellos mismos contra el templo mismo al Padre no les oculto pero el Padre lo sigue amando y el Padre lo sigue esperando para que ese hijo proceda al arrepentimiento como procedió el pródigo para que ese hijo deje de estar comiendo algarrobas y venga a comer el pan de vida para que ese hijo deje de seguir siendo un esclavo del vicio un esclavo humano de la inmundicia porque hay una gloria que es la gloria de la adopción espíritu de adopción el espíritu de adopción que me da una autoridad porque me da esa autoridad en el reino me da esa autoridad me da una posición como hijo en el reino de ser hijo de ser hijo antes de ser antes éramos hermano bastardo ahora somos hijos hijos por la voluntad de él y el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios quien está dando ese testimonio el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu quien te lo habla quien te lo confirma quien te lo dice quien te lo hace saber el mismo espíritu santo y el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu porque nos revivió cuando estábamos muertos nuestro nuestro espíritu estaba hermano estábamos muertos pero él vino y nos revivió ahora nuestro espíritu vive ahora la gloria vivificante del hijo del Dios viviente Jesucristo esa gloria vivificante nos revivió nos revivió y ahora nuestro espíritu vive y ahora nuestro espíritu recibe testimonio del espíritu santo de que somos hijos que somos sus hijos mis amados esos somos siéntate como un hijo como un hijo cuántos se sienten despreciados cuántos se sienten excluidos cuántos se sienten rechazados reprende eso reprende todo espíritu de rechazo de tu vida todo espíritu de menosprecio todo lo que te marcó todo lo que te marcó en tu vida en tu niés todo lo que te dañó en la infancia en tu niés es la hora de que de que asumas la autoridad como hijo y reprende de tu vida de tu generación todo espíritu de menosprecio todo espíritu de rechazo todo espíritu todo espíritu de dolor de escravitud reprende eso reprende todo ese temor todo eso que te marcó todo eso mi mamá que te marcó que hubo traumas traumas cuántos hijos están que están con traumas traumatizados por la niñez por lo que vivieron por el desamor más ahora espíritu santo te da testimonio a tu espíritu que eres un hijo que tiene dignidad un hijo que tiene bendición un hijo que es honorable que es honorable que eres de alta estima por eso viene Dios a restaurar tu estima y el padre está haciendo esa obra en este tiempo restaurando esa estima porque la tenías baja la tenías tú estabas ahí apaleado ahí estabas ahí en el polvo ahí estabas postrado postrada en el dolor en el sufrimiento pero Dios restaura en este tiempo esa estima y te levanta te levanta con la diestra del padre eres levantado con la diestra del padre recibes la sanidad y la liberación porque te la imparte en este día te la da te la concede él te concede en este día él te da en este día este día domingo este día que Dios escogió para darle a los hijos para darle a los herederos para darle a aquellos que tienen el testimonio del Espíritu Santo de que son sus hijos de que son sus hijos llámalo padre llámalo padre corre a él llámalo padre antes de llamarlo Dios llámalo padre es tu padre cuenta con él cuenta con tu padre no le escondas nada cuenta con él háblale dile a él aún lo que sientes cuéntale aún lo que lo que tus anhelos dile padre mire esto porque el padre cuando tú te delectas en el padre él va a conceder las peticiones de tu corazón las que están en la voluntad de él él va a conceder deleítate en él deleítate en él cuántos hijos no se deleitan cuántos hijos están perdiendo esta bendición de no delectarse de no de no estar hermano en el gozo oh mis amados cuántos pierden esa bendición porque son hijos que están hermano distraídos son hijos que están por ahí con los pensamientos más en este mundo más en este mundo donde donde se les ha olvidado se les ha olvidado meditar se les ha olvidado estar en la meditación delante del padre meditando en su consejo en su verdad se les ha olvidado estar en el secreto han perdido el primer amor han caído por eso el padre nos pone a nosotros a orar por nuestros hermanos por los que están caídos por aquellos que están están lejos por aquellos que están separados tú estás en la casa del padre no para que tú te sientas mejor mejor que aquel hijo que está lejos en la provincia apartada tú estás en la casa del padre para que ores por el hijo que está en la provincia apartada para que ese hijo regrese a la casa para que ese hijo sea de consolación cuando regresa a la casa y vuelve al padre porque el que es hijo el que es hijo queda en la casa queda en la casa queda con el padre permanece con el padre porque es hijo porque es hijo no es un extranjero no es no es un aparecido no es no es alguien que no sea de linaje es alguien que tiene un linaje es alguien que alguien que tiene los genes los genes del padre la genética del padre los genes del Padre en esta vida natural muchos pueden adoptar hijos pero no pueden por más que los adopten darle sus genes más en lo espiritual el que nos adoptó el Padre Eterno el Padre de los Espíritus el Padre de las luces el Padre nos dio su genética tenemos los genes del Padre tenemos la genética del Padre la hemos recibido la tenemos en nuestro hombre interior la ha recibido la ha recibido por eso somos doblemente de Él somos doblemente de Él por creación pero también por redención doblemente de Él doblemente bendito y alabado sea su nombre porque Él te lo quiere revelar así de esa manera bendito y alabado sea su nombre porque así de esa manera lo quiere Él mostrar por eso somos sus herederos hijos y si hijos también herederos si hijos también herederos herederos de Dios herederos bendito y alabado sea su nombre herederos de Dios y coherederos con Cristo coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados ¿qué le espera a los hijos obedientes? ¿qué le espera a los hijos aún que padecen? ¿qué le espera a los hijos que aún pasan muchas veces por tratos? ¿qué le espera a los hijos que muchas veces pasan por por tribulaciones? ¿qué le espera a los hijos que permanecen mis amados? la glorificación Padre hace una obra de santificación en esta dimensión de vida para darnos una glorificación una glorificación en lo eterno en lo eterno en lo eterno para que ya no haya más relación con esta carne para que ya no haya más relación ya no haya más relación con el pecado bendito y alabado sea el nombre de Él por eso nos tenemos que gozar nos tenemos que consolar y regocijar en Él en Él en el que te está dando el testimonio aquí este testimonio no se está dando el pastor fíjese mis amados aquí el testimonio no se lo da el hermanito ni la hermana no el testimonio te lo está dando el mismo Espíritu Santo por eso es tiempo de salir de toda cárcel tú como hijo de Dios el tiempo de salir de toda cárcel sal de toda cárcel porque el Padre te está diciendo sal de toda cárcel no te quiero esclavo no te quiero en esa cárcel hijo, hija no te quiero ahí atado ni atada sal de toda cárcel toda cárcel espiritual hay cárceles espirituales que el Padre está 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 despedazando cerrojos de hierro que el Padre está haciendo hecho pedazos porque Él está haciendo pedazos todo cerrojo hermano todo cerrojo que te tenía preso y presa cautivo y cautiva por eso el cautiverio no es para un hijo de Dios la cárcel no es para un hijo de Dios no yo lo predestino para que sea libre y lo adore para que seas libre y te goces y te regocijes y lo alabes y lo sirvas y lo representes y lleve la imagen del Hijo y lleve la imagen del Hijo porque es la imagen que tenemos que llevar la del Hijo es lo que tenemos que llevar es lo que tenemos mis amados que mostrar que mostrar como 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 el Señor lo mostró se lo mostró ya mostrándole al Padre hubieron quienes dudaron hubieron hubieron quienes dudaron como Felipe cuando Felipe le dijo al Señor muéstranos al Padre y nos basta muéstranos al Padre y nos basta que respondió el Señor tanto tiempo he estado con vosotros tanto tiempo en otras palabras mostrando al Padre tanto tiempo manifestando al Padre a través de las obras a través de todo lo que lo que él manifestó el carácter tanto tiempo manifestando al Padre tanto tiempo dándolo a conocer y tú me dices Felipe muéstrame al Padre ¿sabes Felipe que el Padre está en mí y yo en el Padre y las obras que yo hago las obras que yo hago las hago representando a mi Padre mostrando a mi Padre porque son las obras de mi Padre ¿cómo es que tú me dices muéstranos al Padre y nos basta? ya se vino a revelar ya se manifestó por medio del Hijo ya se manifestó por eso vamos entendiendo lo que le agrada y lo que le desagrada lo que él aprueba y lo que él reprueba los gustos del Padre los anhelos del Padre aún nos revela cuando el Padre quebranta su corazón cuando el Padre oh sí aflige su corazón y siente por los hijos siente por los hijos por ese hijo que está mal él siente él siente por ese hijo que está enfermo él siente él también llora él también llora él se entristece por ver a su hijo perdido por ver a sus hijos comiendo algarroba él llora él se compadece él se compadece yo le digo mis amados que él se compadece el Salmo 103 busca ahí en el Salmo 103 dice en el verso 11 porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen él engrandece su misericordia sobre los hijos que le temen cuanto está lejos del oriente del occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones porque éramos en otro tiempo hijos rebeldes pero el hijo hizo alejar muy lejos muy lejos porque así como tiene distancia al oriente del occidente así él hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones como el padre se compadece de los hijos como el padre se compadece de ti hija de ti hijo porque eres hijo y eres hija como el padre se compadece de los hijos se compadece Jehová de los que le temen de los que le temen de quienes se compadece de los que le temen alabado sea su nombre alabado sea su nombre aleluya porque él conoce porque él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo él conoce nuestra condición y no se olvida y no se olvida no se olvida que somos frágiles no se olvida que somos débiles no se olvida que somos flacos no se olvida no se olvida él no se olvida él se acuerda él sabe que los hijos los hijos son débiles él lo sabe pero también él nos nos aconseja él nos aconseja y él nos habla él nos habla a lo profundo del corazón sabiendo nuestra condición sabiéndola no les oculta y él nos habla porque hoy nos está hablando hoy me está hablando a mí te está hablando a ti porque somos hijos somos hijos y nos está hablando bendito y alabado sea su nombre bendito y alabado sea su nombre somos somos sus hijos y de igual manera él nos ayuda en nuestra debilidad él nos ayuda él se acuerda somos de él pero él nos ayuda él no te deja ahí él te ayuda en tu debilidad el espíritu el espíritu santo está ahí para ayudar para impartir de acuerdo a la debilidad de acuerdo a esa debilidad por eso no te pongas a señalar a tu hermano que es débil porque tú también eres débil no te pongas a juzgar a tu hermano que es débil porque tú también eres débil todos somos hechos del mismo material del mismo polvo del mismo barro no te pongas a señalar no te pongas a creerte mejor que tu hermano a creerte mejor porque nadie es mejor que nadie escucha bien mis amados nadie es mejor que nadie el único grande es nuestro padre él es el grande él es bueno él es bueno padre bueno por eso Dios no quiere que que entre hermanos nos acusemos él no quiere hermano que yo me enseñaré de la debilidad del hermano él no quiere que que hagamos leña del árbol caído no él no quiere eso el padre se compadece el padre sabe mis amados por eso tenemos que interceder los unos por los otros como hijos oremos los unos por los otros para ser sanados clama por tu hermano por tu hermana no te pongas a criticarlo ni a murmurarlo clámale 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 en medio de toda debilidad en medio de toda flaqueza por eso el espíritu santo nos está adhiriendo al padre y el espíritu santo te está adhiriendo te está adhiriendo al señor al señor al señor porque nos adhiere a cristo y al padre mis amados cuando tú estás en cristo eres vencedor y sabemos que a los que aman a dios todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados el padre tras un propósito sobre tu vida te llamó porque hay un propósito en tu vida porque a los que antes conoció también los predestinó a quienes conoce a sus hijos y los predestina para que sean hechos conforme a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos y a los que predestinó a estos también llamó te llamó a pesar de que eres débil te llamó a pesar de tu condición te llamó él no te llamó ni te escogió porque tú fuese bueno ni porque fuese santo no él te escogió por amor por misericordia y derramó su gloria adoptiva sobre ti y a los que llamó a estos también justificó fuimos justificados por jesucristo por creerle y a los que justificó a estos también glorificó bendito sea su nombre que pues diremos a esto si Dios es por nosotros si el Padre es por nosotros quien contra nosotros el que no escatimó ni a su propio hijo el que no aborró nada sino que lo entregó todo ni a su propio mire a su propio hijo lo entregó no escatimó lo entregó sino que lo entregó por por todos nosotros como no nos dará también con él todas las cosas quien acusará a los escogidos de Dios Dios es el que justifica quien es el que condenará Cristo el que murió más aún el que también resucitó el que el que además está a la diestra de Dios el que también intercede por nosotros quien nos separará del amor de Cristo tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada como está escrito por causa de ti somos muertos todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó por medio de aquel que nos amó por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro nada te podrá separar del amor del Padre nada te podrá separar nada entiéndalo que nada nos podrá separar del amor del Padre que es en Cristo Jesús por eso hay un sello de amor hay un sello hay un sello que está estampado en tu vida que está estampado ahí en tu espíritu en lo profundo de tu ser es un sello que Él puso un testimonio que Él puso donde nada nos podrá separar del amor del Padre nada ni lo alto ni lo profundo ni lo presente ni lo porvenir nada 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 por eso mi amado entienda eso que hay un Padre que se compadece que hay un Padre que sabe de que somos hechos pero que también nos dio en Cristo nos dio la victoria en Cristo Él nos ha dado la victoria mis amados para que vivas en esa victoria no vivas como derrotado vive como victorioso no vivas como esclavo vive como libre para la gloria del Padre por eso doy gracias al Señor doy gracias al Señor en esta hora doy gracias en esta hora mi Dios doy gracias al que nos llamó gracias papito bueno gracias tanto amor papá no mereciendo nos amaste no mereciendo nos escogiste no mereciendo nos predestinaste no mereciendo nos diste a tu Hijo Señor y con Él nos diste todas las cosas gracias Señor gracias Señor nos has dado la vida nos has dado la vida gracias 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 te doy Señor porque es un regalo todo nos lo has dado como un regalo como una bendición si tenemos un ministerio es porque nos lo diste como una bendición como algo que nos diste nos añadiste si tenemos una esposa nos la diste como una bendición si tenemos un hijo nos la diste como una bendición si tenemos unos hermanos nos los has dado como una bendición y es el regalo tuyo Señor es el regalo es el don tuyo el don de la vida lo que nos has concedido lo que nos has concedido y te doy gracias en esta hora por eso en especial doy gracias por la vida de mi esposa en este año más de vida que tú le das Señor en este año más de vida que tú le das porque la vida tú la das y la vida tú la sostienes y a ti Padre te doy gracias en el nombre de tu hijo amado tú que la has llamado tú que la elegiste para que te sirviese tú la escogiste Señor tú pusiste en su vida Dios mío la gracia la gracia de ser llamada de ser escogida de ser predestinada Padre de ti de ti salió la gloria de la adopción sobre ella vino de ti Señor para que fuese tu hija tu hija que has puesto en esta dimensión de vida para que te salga tu hija que tú has venido a levantar para que sea esa madre esa esposa esa servidora como servidora con ese amor pastoral con ese amor por por los hijos por las ovejas con ese amor Dios mío con que tú le has dado para que Dios mío Señor te sirva Padre yo le bendigo como autoridad yo le bendigo como autoridad le bendigo Señor le bendigo le bendigo y oro para que tú conforme a la gracia y al don tuyo le añadas más que la sigas levantando como madre de naciones como madre de naciones como esa madre que está levantando madre de naciones y de pueblos que tú Padre conforme al don a la gracia que es en Cristo le añada más hijos más hijos añade esos hijos todos esos hijos que están ordenados para vida eterna todos esos hijos que hacen parte del número de los redimidos en las naciones Padre yo te lo ruego Señor por amor a tu nombre Señor que sustenta nuestras vidas el que nos sustenta el que nos da existencia eres tú mi Señor con todo mi corazón te lo agradezco Padre con todo mi corazón Señor te honro con todo mi corazón te alabo con todo mi corazón Señor bendigo tu nombre con todo mi corazón Señor como hijo como servidor tuyo como instrumento tuyo Señor bendice a todo tu pueblo bendice Señor todos tus hijos tus hijas que son tus hijos tus hijas mis hermanos mis hermanas bendíceles fortaléceles impártete como ese Padre bueno impártete impártete en toda la consolación y la sanidad y la fortaleza que requieren Señor que requieren que necesitan porque somos necesitados de ti Señor impártete Señor impártete Padre tu pueblo son tus hijos a resplandecer tu rostro sobre mis hermanos a resplandecer tu rostro sobre este remanente a resplandecer tu rostro sobre estos hijos e hijas escogidos y añadidos a ti Señor el propósito a resplandecer tu rostro Señor y bendíceles Señor para la gloria de tu nombre Señor gracias Padre Hijo Espíritu Santo por lo que tu Padre nos ha venido a impartir en esta hora Padre Cristo Jesús Amén Vivir esa vida la cual te mostraste es por corazón ser manso y humilde como tú lo fuiste te pido hoy amor si me diga entregaste tu vida enséñame Dios mi corazón quiero que tu reino se establezca en mí que mi corazón se incline ante ti